hola qué tal buenos días como sabes que estamos en otro día de campo vais por aquí y bueno hoy os quería enseñar una cosita el tema de los espárragos espárragos trigueros veis esto es una esparraguera y ahora mayormente es cuando están saliendo los espárragos estos trigueros espárragos salvajes esto no lo cojáis con la mano porque pincha una mejilla y siempre los bordes de los caminos los manchones en los majano aquí había un cortijo viejo que veis aquí que ya está caído el pobre el cortijo de nuestros abuelos y vais aquí las esparragueras no confundir esparragaras con espárragos la esparraguera es la planta es lo que se convierte en espárrago si no lo cortas se convierte en esparraguera aquí vemos ya un espárrago subido veis se come pues esto de la punta lo más tierno los tallos y veis como ya va para esparraguera porque no se ha cortado aquí tenemos otros tenemos un par de ellos fijaros aquí tenemos otros ya están grandecitos esto para hacer una tortilla pues hay que coger bastante esparrago no pero bueno y nos vamos aquí la sombra aquí en la parada se está metiendo se está metiendo dentro de la pared de la grieta ya un espárrago bastante grande que haya prácticamente esparraguera esto pues bueno se cogen se hierven se francocha que se llama para que suerte en el verdín aquí tenemos uno que se ve bastante bien vais al espárrago la esparraguera bastante grande es raro que haya porque normalmente siempre viene gente buscando al fin de semana se entretiene vais a ir la pared más esparragaras y vamos a ver por aquí hay mucha margarita hay mucha margarita algunas margaritas no se come veamos aquí otro otro se ve un buen ojillo gracioso al final aquí otro no lo voy a partir por si viene alguien buscando que se lo lleve pero bueno esto empieza a doblar cuando lo corta lo corta por abajo no ya estás tan grande entonces esto ya está duro lo corta por aquí más o menos y luego en la casa pues ya lo cortas hasta con la mano clic 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 cuando ya está duro ya lo dejas y creo que por aquí hay otro más si no me caigo aquí vemos uno bastante bonito el mejor de todos fijaros que está gordito y todavía es espárrago puro que no le han salido ramas para convertirse en espárraguera por aquí no pues esto es un manojo un manojo gordo de un kilo lo pagan en el pueblo bastante antiguamente salía la gente a buscar espárragos bueno podríamos decir que es casi un deporte buscar espárragos una afición ya no solamente para para comerlos no esto tras es un revuelto o la hecha o lo hechas a un arroz o una tortilla de espárragos etcétera no pero que iba la gente cuando cogía un buen puñado de espárragos un buen brazado de espárragos pues iba paseando por el pueblo entraban los baracitos a tomarse su vinito sus cervecitos su café litos y a presumir no y la gente va a quemar los espárragos papá te lo compro y al final pues lo vendían o simplemente para presumir pero muchos lo vendían no y es lo que se hacía antaño antiguamente pasear el manojo de espárragos por el pueblo para para presumir d de que era un buen buscador de espárragos y si te llevabas unas pejetillas unas pejetillas extra pues las pesetillas pues entonces mucho mejor que mejor pues nada más se valería espárragos trigueros espárragos silvestres no nacen dentro de del bote de cristal de supermercado ni las bolsas de espárragos congelados como veis nacen en plena naturaleza así que venga un saludo buenos días y esta otra